... Ahí se formató un arco iris, no sé si se llega a notar acá... ...de la refracción de lo que queda flotando el agua. Cada punto que uno separa es una vista diferente. Miren lo que es ese jardín, un jardín mágico, soñado. Ni el mejor jardinero, paisajista, podrá lograrlo. Amo ese lugar. Como del lado brasilero había uno y acá hay otros más arriba, la naturaleza tiene esas cosas, maravilloso. Y el muro, terrible. El muro, terrible. Miren lo que se trata... Mirá cómo está, cómo rompió el agua del otro lado, miren por la cortina.